Claudia López se va lanza en cristre contra el presidente Petro por elecciones en Venezuela. ¿Por qué no te callas y te miras al espejo? Claudia López, es alcaldesa de Bogotá, reaccionó a la opinión del presidente Gustavo Petro sobre los liderazgos políticos de la región. El mandatario colombiano en entrevista con Globo News de Brasil habló sobre el gobierno de Javier Milley en Argentina y la elección de Donald Trump en Estados Unidos, comparándolos con el fascismo y el nazismo. López le sacó en cara al presidente Petro que, mientras habla de fascismos, él es el único líder de Latinoamérica en defender a Nicolás Nauro en Venezuela. Petro se llena la boca pontificando sobre nuevos fascismos, mientras es el único líder de Latinoamérica en defender a un asesino, criminal y dictador como Maduro en Venezuela, escribió a las alcaldesas en su cuenta X. La ex senadora también mencionó que el presidente les dijo a los medios de comunicación que no habla sobre Venezuela. No hablamos de Venezuela, les dijo a los periodistas colombianos, pero usó esta entrevista para defender a Maduro, mientras pontifica sobre fascismos, indicó. Finalmente, las alcaldesas de Bogotá resaltó la incongruencia. ¿Por qué no te callas y te miras al espejo? Petro habló sobre los liderazgos en la región enfocándose en lo que califica como extrema derecha o fascismos del nuevo tipo. Las extremas derechas, les llamo fascismos del nuevo tipo. El fascismo italiano-alemano-español de mediados del siglo XX no era librecambista, no era de libre mercado, era proteccionista. Mi ley es de libre mercado. Es un discurso que siempre hecha. Trump es proteccionista, manifestó el mandatario. Y agregó, el fascismo se definía también como la eliminación violenta de la diferencia. Es ahí donde está el punto común con hoy. Hoy muchos quieren eliminar la diferencia porque les da miedo. También los nazis subieron al poder. El presidente colombiano también habló sobre las elecciones en Venezuela durante la entrevista con el canal brasileño, asegurando que fueron un error y continuó justificando la polémica alrededor del resultado que Nicolás Maduro aún no ha podido probar como cierto. Un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fueron un error las elecciones. Después yo pido un partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre si hay un bloqueo. Igual que se critica las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del gobierno venezolano, oscuro. No genera una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones. Dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas, dijo. La alcaldesa López ha sido una dura crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro. Siempre es asaltarle su complicidad con el régimen de Maduro. Por mucho menos Petro ya incendió y volvería a incendiar a Colombia. Cualquier chantaje que tenga Maduro es sobre Petro, no sobre Colombia, y no nos puede arrastrar en ello. Ni a Venezuela, ni a Colombia, ni a las democracias del continente no sirve en nada la complicidad o el apaciguamiento con la dictadura de Maduro, manifestó la alcaldesa en agosto de este año, tras conocerse el traude en las elecciones del país vecino. ¡Gracias!